Muy buenas gente y sed bienvenidos al capítulo número 9 de Transport Fever 2 USA, corredor del noroeste. Bien, pues estamos aquí en Filadelfia donde dejamos la línea, el tendido ferroviario en el último capítulo y tenemos que ir a Ciudad de Trenton y también usar, por supuesto, una línea de diligencias. Lo que pasa es que esto es más largo que un día sin pan. Así que, por cierto, he subido la velocidad del juego a 1x porque si no nos vamos a morir de las co con las diligencias. A ver si salen vehículos más rápidos y ya llega la época de la automoción. Bien, aquí dejamos, como veis, el parquencito este preparado para cuando pusiésemos la estación ferroviaria. Lo que sí, voy a quitar esto de aquí, que no me gusta nada. A ver si me deja. A ver, ¿le he dado? No le he dado. No lo había dado. Así que quitamos esto para que sea llano y recto, que aquí los ayuntamientos nos aprovechan un huevo, aunque eso me imagino que aquí ya estaría. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, poner en marcha el juego para que vayan pasando los siglos, milenios y demás. Y preparar la línea de diligencias. Aquí tenemos la estación, la parada de Trenton, como digo. Así que vamos a ir a esta zona que después todo esto lo convertiremos en una, como si fuese un Grand Huff, un área central, una zona de cercanías o algo por el estilo. Ya veremos a ver. De momento, que lleguen hasta Trenton City. Vamos a ver cómo está la City de distribuida. No, esto tampoco. Vale, esto es las industrias. Aquí todo esto es la zona comercial. Entiendo, efectivamente. Bueno, la zona residencial, perdón. Así que vamos a poner las cocheras. Básicamente, pues ahí. Así. Vamos a ver. Pegandito. A este lado. Y así, lo bueno que tiene es que con esto abarcaremos una buena zona. Pero no es suficiente. Así que vamos a poner por aquí. Opa, ahí. Carreteritas o estacionamientos o paradas de autobuses. Aquí mismamente. Perfecto. Pues nada. Vamos a crear la línea. Primeramente, la MTA de Trenton. Saliendo, saliendo. Vale. Por aquí. Y vuelve a su puesto. Que le ponemos, por supuesto, el color corporativo. Y le ponemos MTA. A ver si lo pongo en mayúscula. Pues igual mejor y todo. Trenton. Trenton 01. Muy bien. Perfecto. Bueno. Ahora tenemos que comprar una cochera. Que lo pondremos por aquí, por ejemplo. ¿Por qué no? Y esta misma. Vamos a ver. La ponemos en este sitio. Ahí. Bien. Que no se note. Perfecto. Pues vamos a comprar un paro de vehículos de transporte. Vamos a comprar dos. Y los asignamos automáticamente a la MTA de Trenton. Muy bien. ¿Y ahora qué nos queda? Pues obviamente nos queda realizar la línea interurbana. Nueva línea. Desde aquí. Muy bien. Hasta la City of the Trenton. Aquí. Seguramente la estación la pongamos por aquí. Así que luego la prepararemos todo. Por supuesto. ¿Cómo se llamaba esto? Transporte, carretera, viajeros. Transporte, carretera, viajeros. Guión. Creo que estará escribiendo. 06. 05, no. 06. Vamos a ver si lo estaba escribiendo. Sí. Pues de... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Piladelfia? ¿Piladelfia? ¿Trenton? ¿Ya tenemos una hecha? Espera un momentito. ¿Cuál es la línea? Ah, claro. Trenton. Edison. Ah, esto es Edison. Vale. La hemos liado. Nah. A mí no estamos en línea. Claro, claro, claro. Esto es Edison. Como Thomas Alvarez. Edison. 01. Vale. Entonces, esta tiene que ser Trenton. Ah. Ah, sí. Trenton Edison. Edison. Muy bien. Perfecto. Le cambiamos el colorazo. Azul bonito, precioso. Es este, ¿no? Sí. Sí. Y vamos a pillar un vehículo. Compramos un vehículo. Lo damos aquí. Y la asignamos a Trenton Edison. Y nos vamos al otro lado, por supuesto. Y hacemos lo propio por otro lado. Venga. Pues comparamos un coche de caballos. Y Edison Trenton. Muy bien. Perfecto. Pues ya tenemos completada esta parte. Así que vamos a preparar. Vale. Bueno, espérate. Igual la mejor forma es colocar, pues por ejemplo, en Nueva York quizás no. No. Yo creo que va a ser mejor ponerlo por aquí, pero que tenemos un río, así que ponerlo por este lado. Así que prepararemos esta en un futuro. Venga, pues vamos a ir preparando. Trenton City. Bonito. Estación ferroviaria. Me paso, por supuesto, 240 metros y dos andenes por vía. Vaya. Me he confundido al pulsar la tecla. No pasa nada. A ver. Vamos a ponerla, por supuesto, bien finito. Así. Así. Vale. Yo creo que así lo vamos a poner quizás un poquito por aquí. Llega la estación, ¿verdad? Sí. Así la gente se da un pequeño paseíto. Rico, rico. Con un fundamento. Y esto, si la ponemos así, pasará. Yo creo que sí. Así que igual mejor así. Y que entre con una especie de puentecito. Que puede quedar bastante, bastante cuco. No sé yo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a pensar que sí. A ver. Hay conflicto. Conflictoso. Vale. Pues adiós. Muy buenas. Estación ferroviaria. Lo que viene pronto. Rápido se va. Así que tenemos que intentar, pues, subir esto un poquito. Para que podamos tener todo allanado el terreno. Y poder poner la estación como Dios manda. Vamos a ver si ahora nos hace caso el juego. Un poquito. Tal que así. Vamos a ver. A ver. ¿Quieres ponerte bien? Dios mío. Un toquecito. Ahí. Así. Mira. Perfecto. Vale. Yo creo que ahí sí. Si no, pues... Fusilaríamos al ingeniero. Vamos a tener que fusilar al ingeniero. Así ya no tenemos que fusilar al ingeniero. Quizás podíamos decirle que vaya así. Es que nada. Para no tener que poner un pilar en medio del puente del río. Si lo sacamos recto. Vamos a ver. Recto dice que ni por asomo me asomo. Y si lo ponemos así. Por ejemplo. Vamos a ver. Con una pendiente menos. Yo creo que así puede quedar mejor. Muy bien. Y si lo ponemos así. Nos toca las pelotas. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahí en medio. Ha tenido que ser. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Vale. Perfecto. Pues vamos a comenzar a tirar la línea ferroviaria. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pues esto que está caído hacia abajo. No me gusta. Así que mandamos a tomar por saco esto. Y plantamos primero nuestras queridas guías. Así de esta manera. Para que sigan un poquito la carretera. Sin perder mucha velocidad. Que luego pasa lo que pasa. Vamos a ver. Si lo ponemos así. Vamos a intentar mantener los 120. Perfecto. Y por aquí pues tres cuartos de lo mismo. Y ahora ya sí que sí podemos comunicar la industria que hemos reventado con una carretera incluso más bonita. Vamos a ver esto que pase por aquí y se una tal que así. No. ¿Qué haces? Hippie colgado. ¿Por qué me quieres cambiar esto? Así de esta manera. Y nos hace un cambiazo aquí de la hórbiga. A ver si lo ponemos así y así. No se puede. Pero ¿y si le damos aquí un pequeño corte? Es que no quiero quitar esta parte que solo la construí yo. Hombre, el ayuntamiento se va a poner ahí a hacer lo que él quiera, ¿no? Bueno. Vale. Allanamos un poquito el terreno. Para que esto no parezca una cosa extraña. Así. Muy bien. Ahí. Averigua el manual. Incluso esto lo dejamos bien. Bonito. Vale. Esto así. Mira cómo sube y baja. Según donde le pases, sube y baja. Tú. Qué pasote. Vale. Perfecto. Pues yo creo que está bastante, bastante bien. Pues nada. Ahora unificamos las vías ferroviarias con la interestatal. Por aquí, más o menos. Así. Y que vaya lo más pegadito posible. Pero sin ser pegada. Sin ser pesada. Así. Yo creo que así puede quedar bien. Perfecto. Para en un futuro, pues cuando se convierta en autopistas o lo que sea, pues no tener que modificar mucho el trazado. Venga. Perfecto. Bueno, en esta ocasión lo vamos a pegar. Venga, sí. Porque es que si no, al final vamos a tardar un huevo en tirar vías. Vale, y aquí tenemos que buscar la curva y que se vaya encontrando con la vía. Qué curioso, ¿no? Ah, sí. Lo que ha dicho tú. Vamos a poner hasta aquí, por ejemplo. Y ahora pues esto, obviamente, pegadito. Pegadito con ningún lado. ¿Por qué? Ha tomado por saco. Ya sé que se interrumpe, pero yo qué queréis que os diga. Que le dé morcilla. Ahora ya podemos poner otra vez la carreterita a Guarrindonga. Así. Muy bien. Esto no ha hecho nada, ¿no? Bueno, sí. Esto es lo que tiene el juego. Vale. Pues ya es solo tirar vía en paralelo a la comarcal. Esta de por aquí. Que todavía interestales no existen. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos tirada la línea ferroviaria. Que es lo que necesitan estas ciudades. Trenton necesita también comida. Pero bueno. De momento no se lo vamos a llevar. Porque la producción, pues oye. Está como está. Y demás. ¡Vamos a ver! A ver cómo lo montamos esto para que quede chulo papi chulo. Bueno, primero, por supuesto, nuestro querido y a veces cabronete cruce en X. Ya sabéis. Nos dice que ni de coña. Espera, y se lo saco desde aquí. Ah, sí. Vale, perfecto. Colocamos nuestros queridos semaforitos de avidesa. Así. Muy bien. Y por aquí podemos enganchar la vía y que se unifique con la vía principal. Aquí y aquí ponemos el semáforo. Perfecto. Vale. Ya tenemos hecho esta parte. Hacemos lo propio por aquí. Lo que pasa en el puente. Si lo hacemos igual se vuelve idiota esto o igual no. Vamos a ver si podemos hacerlo dentro del puente sin que nos toquen las bowlings. No se puede construir. Vaya, por el amor de Dios. Vamos a intentarlo, hacerlo por el sentido contrario. Vamos a ver. Si lo sacamos desde aquí, por ejemplo. No se puede construir. Un poquito más atrás. Aquí. Demasiada curvatura. No se puede construir. ¿Cómo que demasiada curvatura? ¿Estamos tontitos o qué? A ver, si lo hacemos desde el otro lado. Si lo hacemos desde aquí, no se puede quedar porque no está el puente como para tirar cohetes. Así que vamos a hacer una cosa. Como no está el puente para tirar cohetes. Ahí. Mira, hasta ahí. Como digo, no está el puente para tirar cohetes. Lo que vamos a hacer, a ver, es quitar esto de aquí. Qué molesta. Y tirar el puente. Pero en llano. Así, de esta manera. Vamos a intentarlo que quede bonito. Así. Y de esta manera, por aquí. Así, esto queda en puente. Hasta aquí, que es justo donde pilla el este. Hacemos lo propio por aquí. Hasta aquí. Y ahora ya que empiece a bajar a la velocidad de la luz. Claro, lo malo es que esto ha quedado con curva más cerrada. No me gusta. Tenemos que tirar la curva hacia allá. El puente hacia allá. Tiene que ser puente con curva. Vale. Vamos a ver. Hemos dicho. Bueno, espérate. Igual la primera parte del puente. Así, ¿no? Puede ser interesante. Si no, rectificamos la vía. Quiero que siga recto. Así. Sí, vamos a rectificar toda esa curva. Pero bueno. Como lo vamos a rectificar, pues se va a quedar rectificado. Venga, todo esto fuera, 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 fuera y fuera. Hasta ahí. Le vamos a dar todo ese tramo para que no nos toque la moral. El invento. Vale. Me gusta como queda. Aquí una especie de subida. Un guay. Al logo seguro que nos va a tocar las bolas. El invento este. Y nos va a decir que no le hace gracia. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Y vamos a intentar poner aquí nuestro querido y amado. Ahí sí que nos deja. Vale. Y nos ha dejado el sentido contrario. Perfecto. Menos mal. Mira, incluso ha mejorado porque nos ha dejado ahí un arco bastante más grande. Perfecto. Pues protección de salida. Protección de entrada. Y a estirar un poco la vía esta. Hasta más o menos por aquí. Y a partir de aquí que se una a la vía única y exclusiva. Aquí le ponemos esto así. Perfecto. Bueno, pues ahora tenemos que hacer las zonas de paso. Porque esto es más largo que un día sin pan. Vamos a poner un poco más de velocidad. Porque si no, nunca pasan los años por nosotros. Así que esta podríamos hacer zona de rebase, zona de paso. Más o menos hasta aquí. Cogemos, enganchamos a la vía. Muy bien. Y lo propio por el otro sentido. Colocamos los semáforos. Primero este aquí mismamente. Y este, pues más o menos, yo creo que por aquí. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver. Distancias. Tendremos que hacer tres. Aquí pondremos otro. Así que, tal que así. Por ejemplo, esto por aquí. Muy bien. Y esto otro, pues obviamente al sentido contrario. Ahí estamos. Ponemos el semáforito más o menos por aquí. Y este otro, pues más o menos por acá. Y ahora, el siguiente. Pues el siguiente, pues igual, incluso podríamos... Vamos a ponerlo por aquí. Así. Muy bien. Y hacemos lo propio. Metemos por aquí la vía. Y metemos por aquí la vía. Vamos a intentar que sean velocidades un poco altas en el este. Para que el tren no tenga que reducir velocidad. Bueno, esto lo dejo un poco para atrás. Pero bueno. Total, como va a desaparecer en nuestro futuro. Pues nada. Cogemos aquí la ruta a Washington-Piladelpio. A mí necesitamos la línea. Y después de Piladelpia, de las dos Piladelpias que tenemos por aquí. Porque también coge cositas. Pues añadimos una nueva estación. Que sería esta de aquí. Y, por supuesto, después de Trenton, pues tendré que parar otra vez aquí. Aquí. Pero el avión 2. Si me es usted tan amable. Perfecto. Pues ya tenemos hecho estas dos piezas. Esta nueva terminal de ferrocarriles. Ahí está. Y la gente, pues parece que los que salen ya del este, pues dicen, vamos a ir aquí al tren. A la estación. Supongo que sea una zona de spam de la gente. Pero bueno. Esto estoy por quitarlo porque no me gusta nada. Así que mira, vamos a quitarlo. Porque la verdad es que es un poco mierder. Y vamos a ponerlo el normal, ¿eh? El de toda la vida de Dios. Vamos a ver. Varios. Esteneri. A ver. Fuente 1. Ah, claro. Ahí pusimos una farola. Puse. Ah, sí. Y esta como nos saca gente, pues mira. Mola que te casen. Pero el dique. Tampoco es que fuese a ningún lado, ¿eh? Estaba vacía la estación. Pero da mucho por saco. Uy. Aquí parece que ha bajado gente. Vale. Vamos a poner más bonito esto. Y vamos a plantar algunos arbolitos. Vamos a ver. ¿Qué podemos plantar por aquí? Que sea... Estos son pinos. Europeo. Nada. Esto es europeo. Roble. Manzano. Roble entiendo que habrá allí. Pino silvestre. Avellano. Sauco. Azalea. Es que no sé qué habrá por ahí. Cocotero, palmeras, dudo. Bueno, en Miami sí, pero... Timoneros. Acacia. Arce de montaña. Cactus. Pues no sé qué poner, chicos. Arce de montaña. Pues arce de montaña. Yo qué sé lo que es un arce de montaña. Y vamos a ir poniendo, pues por ejemplo, así. Una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra ahí. Otra aquí. Otra aquí. Otra así. 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 Este aquí. Y este otro ahí. Bueno, queda chulo. Este aquí. Así, rodeando un poquito. Este ahí. Este lo podemos poner aquí. Así como rodear un poquito lo que es el paseillo ese. Así. Muy bien. Este es un poquito... Ah, mira. Este podemos ponerlo ahí en medio. Ahí hemos dejado más distancia que estamos dejando aquí. Pero bueno, tampoco importa mucho. Así. Ahí. Muy bien. Lo podemos dejar así. 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 Ahí. Este por aquí. Y este, ahí nos lo permite. Muy bien. Así. Así. Vamos a ver. Mira la gente cómo va usando, ¿verdad? Nuestros parques y parquecitos. Pues para que puedan disfrutar de un paseillo agradable. ¿Verdad? Así. Ahí. Muy bien. Y ese, ahí. Un paseito agradable. ¿Verdad? Bueno, pues está quedando chulo. Papi, papi. Chulo, ¿eh? Yo creo que guay del Paraguay. Mira, este lo podemos poner aquí como para que des un poquito de sombra. Bueno, no siempre va a dar sombra, pero oye. Cuando dé sombra, pues dará sombra, ¿no? Así que esto por aquí. Y así. Vamos a ir poniendo. Muy bien. Esto por aquí. Así. Verigüe el manual. Ahí. Y ahí. Muy bien. Y esto por lo mismo. Esto lo ponemos aquí. Este le ponemos aquí. Pegadito al banco. Vale. Aquí vamos a poner otra cosa. Esto así. A ver si hay, ¿eh? O algunas florecitas o algo. Creo que hay florecitas o alguna galleta de esas. Que queda más bonito, pues, lo que es el kiosco y todo eso, pues, en vez de árboles, pues, un poquito de florecitas. Ahí. Ahí. Justo por el cantón duro. Madre mía. Así. Así. Ahí. Muy bien. Y esto así. Para que quede un poco más bonito. Vale. Perfecto. Vamos a ver florecitas. Flores, flores, flores. A ver qué tenemos. No, esto no. No. Bueno, esto puede quedar bonito. Así. Y el asiento ese, pues, para ver esto, como una especie de barrera arbolada, que queda chulo. Sí, sí, sí. Yo creo que queda guapo. Son todos del mismo tamaño, eso sí. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Lo ponemos ahí. Así. Incluso podemos ponerlo así. Y este lo podríamos poner tal que aquí. Perfecto. Yo creo que aquí, así, queda bastante, bastante guapo. ¿Verdad? Un parque hermosote, pues, para nuestros queridos ciudadanos de la ciudad de Trenton. Al lado de nuestra estación. Así les llama la atención, ¿verdad? Y dicen, ostras, pues, vamos al parque. Ostras, la estación. Pues, nos vamos a otro lado. Perfecto. Bueno, pues, ya tenemos hecho esta parte. Así que vamos a ir preparando donde vamos a colocar el hub de todo esto. A ver, lo suyo. Pues, obviamente, sería New York City. Además, está preparado incluso aquí. Bien bonito. Lo que pasa, está esto como para... A ver si lo puedo allanar. Una pena lo que vamos a hacer, pero es lo que hay. Vamos a ver. Usamos esto. Turu, turu, turu. Desaparecen estas mierdas. Ya vendrán los de Greenpeace y demás. Pero, como somos los Estados Unidos de Norteamérica y estamos en la época en que estamos, pues, lo que es conservación de la naturaleza, cero patatero. Vale, pues, vamos a hacer esto, pues, más tamaño de la brocha. Espera, ¿y si lo ponemos así? Así me ha hecho mejor, ¿no? El tamaño de la brocha, pues, lo vamos a poner brochón, ¿no? Ah, bueno, no pasa nada. Así. Así dejamos una llanura. Luego ya la pondremos algo mejor, ¿no? Que, hombre, tampoco es plan de dejar esto hecho una mierda, un cirio. Pero bueno, vamos a ver. Esto lo llamamos así, para que no se vea como que traca, traca. Por aquí hacemos lo mismo. Así. Vale, entonces el tren tendrá que venir por aquí, dar esta curvita. Además, yo creo que la entrada puede quedar guapa, ¿sí? Sí, 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 sí. Vale. La estación. La vamos a ir colocando ya. Por supuesto, de momento de dos andenes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque vamos a ir preparándolo para el futuro. Y así no tener que demolerla. Aunque seguramente haya que demolerla porque el edificio es feo. Bueno, como todavía no tenemos cosas del futuro, no nos vamos a adelantar. Lo vamos a poner por aquí. Pero tengo pensado una cosita guapa para todo este hub. Vale. Perfecto. Por este lado ha quedado... Creo que queda bien. Así que, ¿qué podemos ponerles por aquí? Bueno, pues vamos a ver. Que tenemos por aquí cositas ricas, ricas, con fundamento. Por ejemplo, de 6 metros, sí, yo creo que sí, de 6 metros. Podemos poner esto así, para que vengan la gente tranquilamente. Esto por aquí, para que... Así, sobre todo, que no construya nada por aquí el juego. Es lo bueno que tiene esto. Que mola que te cagas. Así. Vale, como una especie de parque previo. Lo mismo, algo parecido que allí. A ver. Vamos a poner un poquito más. Bueno, un poquito más. Vamos a poner la anchura completa de la estación. Así. Y más o menos por aquí, yo creo. Muy bien. Y por aquí, yo creo que también puede quedar bastante, bastante bien. Bien. Esto incluso podríamos ponerlo hasta aquí. Para que la gente pueda pasar al ladito. Pasear al ladito de nuestra terminal ferroviaria, ¿verdad? Yo creo que por aquí, incluso, así, así más o menos, puede quedar bastante, bastante cuca. Venimos por aquí. Intentamos que sea lo más recto posible. Así, muy bien. Y ahora esto, pues obviamente... A ver. ¿Por qué no me dejas? Bonito mío. Vale. Vamos a eliminar este pequeño tramo. No. Era esto. Lo ponemos hasta aquí. Hasta aquí. Y esto lo acercamos un poquito. Así. Y ahora a ver si nos deja hacer este giro. No, nos deja. Me caches en la mar. Cago en la mar, Serena. Cago en la mar, Serena. No me toques las boblins. Pues entonces, a ver si nos deja hacer esto. No se puede construir. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Ahí sí. Bueno, tenemos nueva locomotora y tranvía de caballos. Muy bien. Vale. Mira. Bueno, pues... Puede ser. Puede ser. Puede ser. Y puede ser. Venga. Ampliamos esto por aquí. Sí. Hasta aquí. Hacemos lo propio por el otro lado. Ahí. Muy bien. Y luego... Por aquí. Vamos a ver. Ponemos esto tal que así. Así. Esto. Entiendo que poniéndolo así y luego borrando esto, nos quedará una curvita. Ahí, efectivamente. Bien, 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 bien. Así. Muy bien. Más o menos como en el otro lado. Bien. Pues... Vale. Yo creo que así queda bastante bien. Lo que sí. Voy a ver. Recursos. No. Estos no. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos poner. Quizás esto. Más que nada, pues para que la gente no pase de un lado a otro. Que aquí la peña les gusta saltarse y ponerse delante de las estaciones. Y así se cuela. Pero en mis estaciones no. Así. Muy bien. Esto, como es una curva más cerrada, mejor así. Así. Seguimos por aquí un poquito. Así. Y hasta aquí. Muy bien. Perfecto. Vale. Pues en este lado bien. Lo tenemos protegido. Bueno, por aquí se puede pasar, pero sin más. Vamos a hacer lo propio. Por este otro lado. Cogimos por aquí. Así. Muy bien. Así. Hasta aquí. Así. 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 Y así. Muy bien. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos hecho esta pequeña parte. Bueno, me gusta como queda. Vamos a llenarlo. No sé si estará bien llenado. Vamos a ponerlo esto más pequeñito. 26, por ejemplo. Vale. Así. Pelina llenadito. Muy bien. Pues yo creo que está quedando bastante, bastante chulo. Eso sí. Esto. A ver. Aquí. Aquí. Quitamos esta parte que ha sobrado. Esta parte que ha sobrado. Ah, mierda. Se me ha olvidado este otro lado por aquí. Así. Muy bien. Perfecto. Pues ya tenemos hecho otro parkincito. Claro. También lo vamos a cerrar. Y en este caso pues cerraremos con las vallas estas blancas que me han gustado. La verdad es que son guapas. Así que. Así. Para que aparezca. Pues no. No aparece. Bueno. Pues que le den marcilla. Así. Esto luego lo borramos. Vamos a poner esto tal que así. Esto tal que así. 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 Y esto. Pues igual. Así. Así. Como esto luego se va a borrar tampoco me importa mucho. Venimos por aquí. Hasta aquí. Ahí. Así. Venimos hasta aquí. Y damos este pequeño corte. Y ya está. Vale. Pues vamos a quitar lo que sobra. Que serían esto. Con esto. Con esto. Con esto. Con esto. Hacemos lo propio. En este otro lado. Esto. Fuera. Esto. Fuera. Así es más rápido. En vez de tener que estar parando la construcción y demás. Fuera. Fuera. Eso sí. Hay que tener cuidado. De que esté bien seleccionado. Porque si no. Te llevas lo que no quieres llevar. Obviamente. Pero bueno. Así. A ver. Ahí. 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 Y ahí. Muy bien. Bueno. Pues el parque está cerrado. Perimetrado. Mejor dicho. Está abierto. Pero está perimetrado. Así que. Guay del Paraguay. Chicos. Mola como. Como me ha quedado. La verdad. Me gusta. No sé a vosotros. Ya me diréis. Así que. Vamos a hacer. Un viajecito. Lo que pasa. Hacer. Hasta edición. Con estos vehículos. Pues como que. Uff. No. Vaya. Se nos ha escapado el tren. De la bruja piruja. Así que vamos a tirar. Velocidad absurda. Y de mientras. Pues vamos a ver. Que podemos. Poner por aquí. Podríamos hacer lo mismo. Lo que pasa. No me mola tanto. Aquí. Yo creo que no le pega tanto. Pero vamos a ver. Que podemos. Ir poniendo. Con recursos. Vamos a ver. Que tenemos nada. Esto nada. Bueno. Alguna piedrecita. A ver. A ver. A la misca. Así. Bueno. Puede quedar guapo. Coche de teleros. Coche de caballo americanos. Anda. Mira. Eso va más rápido. A 20 kilómetros. A media de 18. Pues esto. Puede quedar guapo. Sí. 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 Me gusta. Así como. No sé. Algo de. Como si fuese esto. Una especie de. De barrera invisible. Por así decirlo. Obviamente. Puedes pasar por el medio. Pero bueno. No sé. Le da un toque. Un poquito. Al oeste. De Filadelfia. Que el CIE vivía. Vale. Puede quedar bien. Sí. Yo creo que sí. Uy. Creo que. Ah. Era un caballos de hinchar. Vamos a ver. ¿Qué más cosillas podemos poner? No. Coches. Obviamente no. Esto tampoco. Que es demasiado moderno. Nada. De esto. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Estas son las vallas y todo eso. Parques. Obviamente. Es muy moderno. Esto tampoco. Esto. Vamos a ver. Cosas de trenes. Vagones de cable. Vagones de. Estos son del estilo americano. Este creo que sí es estilo americano. Creo que sí. Bueno. Puertas no. Obviamente. Vías. Podríamos poner. Concrete no. Simple no. En stack. Vale. Viene el tren. Venga. Nos vamos chicos. Nos vamos en tren. Y ya iremos mejorando en el siguiente capítulo. Pues nada. Nos montamos en el tren desde Trenton y nos vamos a Filadicia. Así vemos el nuevo trazado ferroviario. Así vemos también cómo se ve. Hubiese sido más bonito la llegada. Pero bueno. Ahí vemos. Todas las rocas que hemos puesto. Queda. Guay del Paraguay. Y pasamos por el puente. Por aquí. Ahí ha pegado unos gotitos. Vale. Tenemos vía libre. Pues no hay ningún otro tren. Obviamente. Mercancías ya por aquí. Ya no llevamos. Así que. No hay ningún problema. Y proseguimos nuestra marcha. Con solo tres personas. Chicos. De que acabamos de empezar la estación. Claro. Luego tienen que andar. Pero les he puesto un parque bonito. Para que anden hasta la estación. Luego ya cuando sea un poco más moderno. Y ya sabemos que la gente ahora. Pues. Quiere que. En la puerta. De la estación. Así que. Haremos eso. En la puerta de la estación. Bueno. Pues nuevo trazado. La nueva. Trazado de la vía. Ahí. De momento. Vía simple. Vale. Básicamente. En muchos tramos. De los Estados Unidos. Es vía simple. Pero en mi caso. Vamos a ponerle también vía doble. Así que. Prácticamente. En todo el trazado. Ya veremos. Si igual. En algún sitio. Dejamos vía simple. Pues. Para tener mercancías. Y demás. Pero lo que es el trazado. Para el ferrocarril. De pasajeros. Obviamente. Eso. Será de uso. Vía doble. Pero. Lo iremos. Haciendo eso. Poco a poco. Tampoco. Primero. Nuestro objetivo primario. Es. Obviamente. Llegar. A cubrir toda la ruta. Es decir. A todas las ciudades. Y. Ya está. Nueva York. La zona de Nueva York. Nueva Jersey. Y demás. Va a ser. El hub central. O uno de ellos. No sé si. Igual. Hacemos algún hub central más. Pero. Digamos que el de la zona. Ese va a ser el principal. Así que bueno. Veremos a ver. Cómo nos sale. Chicos. Bueno. Ya estamos llegando. A Filadelfia. De momento. No hay más trenes. Deberíamos igual. Ampliar un poco. El número de trenes. Pero. No sé qué deciros. De momento. No hay tanta gente. Que quiera. Que quiera subir en tren. Pero bueno. Vale. Pues ya estamos entrando en la City. Ahí estamos. Llegando ya a la nueva estación. Bueno. Nueva. A la estación de Filadelfia. Y tenemos ahí el cruce. Con el tren hermano. Bueno. Aquí sí que hay más gente. No mucha más. Pero bueno. Hay. Bueno. Mucha más. Sí. Bueno. Hay personas. Pero bueno. Ya me entendéis. No es que esté petado la andena. Así que. Ni tan mal. Porque por lo menos la gente. Podrá entrar y subir. Sin tener que hacer mucha espera. Pero bueno. Poco a poco. Según vayamos. Cogiendo trenes mucho más grandes. Se queda fuera. Esto sería guapo. Igual ponerle aquí un andén más. Lo que pasa es que ya no puedes poner andén. Por mucho que esté la vía recta. En este caso no está. Pero como tiene cambio de agujas. No sé si eso funcionaría. De eso tendría que probarlo. Porque me molaría. Que la estación pudiese. Pues como las estaciones reales que hay. Que he cambiado la aguja. Pero bueno. En fin. Bueno. Pues vamos a ir dejando este capítulillo por aquí. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.